hola amigos hoy traemos patatas en salsa verde riquísimas ahí tenéis los ingredientes para en castellano para esta receta y también en inglés para nuestros amigos de habla inglesa en primer lugar ponemos agua fría con bastante sal para poner a remojo las almejas y que tiren toda en la tierra las dejaremos a remojo un par de horas cambiándoles el agua de vez en cuando por otra parte lavamos unas patatas y las ponemos a cocer con abundante agua las dejamos cocer unos 25 minutos también ponemos a cocer con agua y un poquito de vinagre dos huevos dejaremos que se cuezan hasta que se hagan duros vamos a cambiar el agua de las almejas así que volvemos a poner agua fría con bastante sal remoemos muy bien y añadimos las almejas que le hemos cambiado el agua por otra parte las patatas ya están un poco frías así que las pelamos y ahora las vamos a cortar en rodajas unas rodajas de un centímetro o dos de grosor sacamos la yema los huevos duros picamos las las anchoas y en un mortero ponemos un poquito de sal los ajos picados el perejil picado machacamos todo muy bien una vez está bien picado añadimos las almendras las anchoas seguimos machacando añadimos las yemas cocidas mezclamos todo bien ponemos un poquito de pimienta el jugo de medio limón añadimos un poquito de harina para que esto haga que espese la salsa removemos todo bien y ya tenemos el majado ahora vamos a poner a cocer al vapor las almejas ponemos un poco de aceite en una olla el vino blanco el tomillo y las almejas y dejamos que hiervan hasta que se abran las almejas una vez están abiertas las separamos y este jugo de las almejas lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar en la salsa pero acordaros primero este jugo hay que colarlo en otra cacerola ponemos un poquito de aceite de oliva para que no se nos pegue ponemos las patatas que ya están cocidas y cortadas en un centímetro y medio o dos extendemos todo en la parte baja de la bandeja añadimos el majado limpiaremos el mortero añadiendo el caldo de las almejas colado removemos y así utilizamos todo el majado cubrimos las patatas dejamos que empiece esto a cocer añadimos los guisantes cocidos vamos moviendo para que no se nos pegue añadimos las almejas y ahora todo esto lo cocemos unos minutos para que cojan todos los sabores y se mezclen y luego ya está para servir mirar ya tenemos nuestro plato preparado ahora vamos a servirlo ponemos las patatas las almejas en una cazulita de barro añadimos un poquito de salsa espolvoreamos con perejil y esto está para servir probar la receta están buenísimas estas patatas con salsa verde os dejo también más recetas de patatas bravas y también patatas confitadas y nos vemos en próximos vídeos en ese momento lejos